La temporada lluviosa aún no inicia, pero algunos chubascos y tormentas ya se han registrado en diferentes puntos del país, situación que trae consigo preocupación en algunas personas, por lo que están alertas ante cualquier emergencia. Nos preparamos por cualquier cosa para salir, va. En la colonia Gallegos II, en San Salvador, María recuerda cuando el río Aselguate se desbordó debido a las lluvias e inundó su vivienda. Cuando se llenaba de acá, salía el agua hasta allá. Esa vez que se los metió todo, perdí nada, me quedó sin camas, refri, de aquí a salir al otro lado. Las viviendas en la ribera del río Aselguate son las más propensas a inundaciones, de acuerdo a comandos de salvamento. En la zona baja, en la zona sur, tenemos todo lo que es la ribera del Aselguate, así mismo Ciudad Delgado, lo que es acá también el sector de la Plaza de la Yala, todo lo que es en este sector, pues, Soy Apago, que son algunos de los lugares donde tenemos previas inundaciones. Tenemos todo lo que son las rivieras de los principales ríos, que es donde tenemos más que todo las personas vulnerables. Así mismo con aquellas zonas donde hay zonas de alto riesgo, donde hay algo de tierra, que están pues también algunas casas que han quedado anteriormente ya dañadas. El Granjero 1 y 2 es otra comunidad que con la llegada de las lluvias, la preocupación en los habitantes aumenta. Cuando se vienen esas tormentas, por ejemplo, acá, si no llueve fuerte, de allá de Santa Tecla, se viene como la repunta. Entonces, se mete acá, se mete en todas las casas, ni se miraban las casas cuando el río Aselguate se metió, se desbordó. Ellos se preocupan porque siempre que va a pasar esto de las lluvias, pierden sus cositas y todo, más que todo, ellos no tienen donde vivir. Entonces, ellos lo que hacen es pedir ayuda y ubicarse en unas comunales, algo así. Parte de la reducción de riesgo de desastres en temporada de lluvias es la importancia de la información del clima que brindan las autoridades. No hemos tenido mayor situación, pero sí hemos estado monitoreando las zonas donde ha estado lloviendo. Se están monitoreando todas las zonas vulnerables antes, para poder estar en comunicación con las comunidades, para que en caso de una situación que se presente, en ese mismo momento comiencen ellos a autoevacuarse. Es importante identificar las señales de alarma que incrementan la posibilidad de un desbordamiento, como lluvias intensas y cambios en los niveles del río. En este tipo de casos, tengo un plan de emergencia para evacuar lo más pronto posible. Claudia Martínez, TCS Noticias.